Rafael Rodríguez Carrasco nació en Socuellamos, Ciudad Real, en 1936. Aquí, en Socuellamos, cursó Rafael sus primeros años de escuela con su tío paterno, don Juan el Maestro, que unos cuantos pescozones le atizó porque su mayor actividad era dibujar el guerrero del antifaz. En 1944, su familia se trasladó a Murcia, donde Rafael permaneció hasta los 16 años. Allí, continuó sus estudios en la Academia Divino Pastor. Más tarde, ingresó en Los Amigos del País, una institución semejante a las escuelas de artes y oficios, y allí estudió dibujo con bastante mejor resultado. En 1953, a los 17 años, ingresó en la Escuela de Artes y Oficios número 10. Uno de sus profesores, José Espinós, era decorador del corte inglés y de vez en cuando le encargaba y pagaba algunos dibujos de bailarinas. En 1955, cuando tenía 19 años, su padre contactó con Mezquita, un amigo de la agencia de publicidad Publicitas, quien le recomendó a la agencia Clarín, recién creada. Cuando entró, estuvo tres meses sin cobrar, en una mesa debajo del hueco de una escalera, haciendo dibujos y colocándolos en la pared. Un día entró Mingote, que trabajaba allí, vio los dibujos y se lo dijo al jefe de estudio, quien le encargó un anuncio para una linterna llamada Aquulux. Ese fue su primer anuncio. En 1956, a los 20 años, se fue al servicio militar a Mililla. Tras la mili, volvió a Clarín, donde, como dibujante y creativo, realizó anuncios para Celtia, Coca-Cola, Ornimans, el grupo de electrodomésticos Montesa. En esta época, en Clarín, Rafael realizó el conocido expositor exterior para el menú de los restaurantes, el sonriente cocinero con gorra y delantal de Coca-Cola. En 1962, Rafael se incorpora a la agencia multinacional Macan, como director de arte de uno de los tres equipos de trabajo. Allí permaneció siete años. En 1979, se fue a rasgo, y allí realizó campañas para todos los medios, prensa, revistas, radio, televisión, vallas... Al cierre de la agencia rasgo, en 1982, funda junto a otros cinco socios, entre los que se encuentra su mujer Maliruz, la agencia H6, donde permanece hasta 1994, en que ambos venden sus acciones. Las campañas para el Ministerio de Hacienda ocuparon buena parte de su trabajo en estos años. Además, a lo largo de su carrera, Rafael intervino en campañas especiales de vallas, como la denominada Navidad Feliz, Navidad sin accidentes, llevada a cabo en Madrid en el año 1964. Junto al Grupo 13, del que era miembro y al que perteneció hasta su disolución. Aparte de la publicidad, también ha llevado a cabo otras actividades relacionadas con el arte y la cultura. En el año 1973, ilustra el cuento de don José María Sánchez Silva, Los alegres ratoncillos de Jerez, que en el año 1983 es traducido y editado en japonés y en inglés. También ilustra libros de texto, lectura e idiomas para la editorial Anaya. Ganó dos años el primer premio del concurso de carteles convocado para el Festival de la Canción de Benidorm. Así como en una ocasión, el primer premio del concurso de carteles para la Corrida de la Beneficencia de Madrid. En 1994, igualmente realiza los decorados y carteles de la Malquerida. Versión libre de la obra de don Jacinto Benavente, con guión de Alfredo Mañas, e interpretado por la compañía de Luis Pérez Dávila Luisillo, Teatro de Danza Española. En la faceta de pintor, su verdadera pasión, desde muy joven comenzó a exponer su obra, tanto colectiva como individualmente. La primera con sólo 14 años, en la sala de exposiciones del Casino de Murcia, hasta la última. Por el momento, en su cuella mos en Ciudad Real, está retrospectiva que hoy nos ocupa. Pero Rafael también ha expuesto en Dakar, Senegal, Melilla, Melbourne, Australia, Madrid en distintas galerías, Oviedo, Gijón, Valdepeñas, Ciudad Real, Villarrobledo, Albacete, Murcia y Villascusa de Aro, Cuenca, entre otros. Su obra se encuentra en el Museo de Ciudad Real, Casino de Melilla, Ayuntamiento de Villarrobledo, Casino de Murcia, así como en distintas colecciones particulares de España, Hispanoamérica, Australia y Estados Unidos. Pero conozcamos a Rafael Rodríguez Carrasco en sus propias palabras. Supongo que como todos los niños, lo primero que cogen es un lápiz y pinterrajean y uno sigue y la gran mayoría no. Y entonces la diferencia entre los que pintan y los que no. Mi primer cuadro fue un cartón pequeñito de aquellos que iban forrados de lienzo y que me compró mi madre en Murcia para que pintara. Y me trajo dos rosas preciosas que había comprado también en un huerto que había allí que vendía flores y tal y para que se las pintara. Era el padre de un pintor de allí de Murcia, que era muy bueno, era un magnífico pintor. Y el padre tenía una taberna. Y yo, pues mi padre también, que tomaba de vez en cuando allí con él, charlaban. Y ya, pues mi hijo pinta también. Y ya, pues a ver si me hace un cuadro, que yo se lo compro. Si yo quiero un toro saliendo del toril. Y efectivamente le hice un toro saliendo del toril, llegó y me dio cinco pesetas y me puse más contento de unas pascuas. Como la vida de casi todo el mundo. Pero pinto. Entonces el desayuno, voy a por el periódico, le echo una ojeada y después pues cojo y a pintar. Si es que no se hace la otra cosa. Yo diría que yo, pero me parece un poco pretencioso, ¿no? Pero no sé, tener los colores adecuados, tener pinceles, tener... Bueno, se puede pintar con una caña también, pero hay que saber hacerlo. Pues casi siempre o casi... No, casi siempre, siempre. Necesito tener una idea, tener una historia. Yo me gustaría que mis cuadros, no sé escribir desgraciadamente, pero me gustaría que mis cuadros contaran una historia. Contarán algo que es mío y que doy a los demás para ver si alguien lo entiende. Y si alguno efectivamente lo entiende, pues me siento muy contento, muy orgulloso y que ha valido para algo. Pero las historias vienen unas veces y otras veces no. Como decimos por allí, muchísimo. Muchísimo. Yo creo que dibujar bien te ayuda para encajar un cuadro, para... Unas veces es necesario y tal para mí. Y otras veces, pues, no tanto. Pero yo creo que un buen dibujo siempre hace un buen cuadro. Efectivamente, la publicidad ha influido mucho. Mucho, porque empecé muy joven a trabajar en ella. Y los conceptos para hacer un anuncio no es pegar una foto y poner un texto y ya se ha acabado, ¿no? Hay unas reglas en donde está el punto focal en un anuncio que tiene que tener más importancia, si al titular o la imagen. Me gustaba buscar materias que decíamos, ¿no? Calidades. Y entonces mezclábamos alquitrán con arena. En fin, cosas raras para ver que eso... Pero ahora ya no, ahora ya mi pincelico y mi paleta y, bueno, a darle. Socuellamos ha sido mi principio y va a ser mi fin, pero siempre está. Socuellamos ha sido una impronta siempre en todo lo que he hecho. Y para mí siempre, siempre, la iglesia siempre ha estado, quizás también influido por mi padre, que era de allí, y siempre fue sus recordatorios. Por lo menos sinceridad. Estará mejor o peor hecho, porque... Pero lo que sí es que todo lo que habrá en la exposición, lo que hay, es sincero, es honesto, y... Si no doy más de sí es por incapacidad mía, ¿no? Pero cualquiera pera, puerta, trozo de piedra que esté en el suelo, está hecho con verdadero amor y... En fin, con la esperanza de que a alguien le guste. Yo creo que volvería a hacer lo mismo. Quizás, lo que, en fin, los malos, 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 malos momentos, quitaría alguno. Pero es personal, ¿no? Es un... Pero en cambio, el resto, volvería a hacerlo. Que vayan a la exposición, que van a ver, pues no una genialidad, ni genialidades, porque no soy un genio, claro. Pero sí un trabajador. Y es un trabajador como cualquier otro, de los que van a la vendimia, o los que van a poner ladrillos, son iguales. Es un trabajador más, que haces una cosa distinta a la que hacen ellos. Pero que, bueno, te alegraría, me alegraría muchísimo que sirviera para que tuvieran un recuerdo mío, y tuvieran un recuerdo de lo que he trabajado, de tanto como he hecho, tanto como he trabajado. Y nada más, muchas gracias a Socoellamos y... Y aquí estoy, de momento. Y aquí estoy, de momento. Y aquí estoy, de momento.